Sí, hola. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Chileno? Chileno. Porque tenés el acentito. Pero residente. ¿Vivís acá? Vivo acá, sí. Ah, pero tenés el acento. Qué lindo. Tengo el acento chileno. ¿Chileno? Sí, me encanta. Igual es lindo no perderlo, el su acento. No, no, no lo pierdo. Vivo acá hace seis años. Ah, mirá. Bueno, si hablara como hablaba en Chile hace siete, no me entendería nada. Ah. Como en mis primeras películas. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí me gusta el torito. Claro, uno cuando habla en su país habla más rápido. Sí, sí. Acá hay que neutralizar un poco. Acá tenés, pero igual tenés el torito chileno que es tan lindo. Y bueno, sos el director de Dri Martina. Dri Martina. Dri Martina. Ah, está bien. Voy a decirlo bien. Dri, ¿qué es el nombre de ella? ¿Por qué Dri? Dri es Martina el nombre de ella. De ella. Y Dri es porque, bueno, arranca con una sequedad sexual, digamos. Ah, está. El personaje. Y después, por otra parte, porque en Chile, Dri es seco. La traducción es seco. Sí. Mira, en algo seco. Entonces, en Chile ser seco es como ser espectacular. Ah. Como uno dice, qué seco que eres para jugar al fútbol, es que eres muy bueno para jugar al fútbol. Ah, mirá. Entonces, es un juego de palabras. Bueno, y está este trago que se llama Dri Martini. Claro. Que ayer alguien me decía que estaba medio pasado de moda. Bueno, y eso no lo pensé. Pero digamos que Martina. Sí, no lo pensé por ese lado. Martina tiene como esto de haber sido alguien conocido y hoy no. Entonces, también se puede leer quizás por ahí que es algo que no lo pensé yo. Claro, sí me acuerdo del trago. Ahora que me lo nombrás me acuerdo del trago. Claro, hace muchos años que estuvo de moda. Ah, mirá vos. Ah, está, está. Ahora me queda más claro. Porque Martina es una joven... ¿Tiene 40 años? No, para mí tiene 30. Para mí también es 30 y pico. Son 30 y pico, pero ya sobre 35. Ya es vieja. No, no, no es vieja. Digo, está, tiene una crisis de... Bueno, acá en Argentina a menos sos viejo a los 35. En Chile me parece que no. No, lo sé. No, es que yo tengo 32. Entonces no quiero estar cerca de ahí. No, viste que ves en Argentina para algunas cosas ya sos mayor. Para mí la juventud está cada vez más larga. Sí, hasta los 60 y pico. Así que tengo tiempo todavía. Bueno, y sí, Martina, bueno, esta cantante que tuvo un one kid wonder, digamos, como... No sé, en su juventud a los 20. Y que después fue como desconocida. Yo vivía haciendo cover de la madre, que un poco vivía la sombra de ella. Y medio que... Que la madre sí fue una cantante. Sí, sí, fue como una cantante famosa. Y medio que... Y tiene al padre en coma, está muy sola, digamos. Una mujer muy sola. Sí, 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 está muy sola. Y en eso aparece una fanática chilena, quizás la única que le queda, que viajó desde Chile para verla, porque está convencida de que son hermanas y que se la quiere llevar a Chile para hacer ADN. Y bueno, Martina como que la saca a patadas de la casa un poco. Y abajo se encuentra con, no sabemos si el novio o el exnovio, pero el chico que acompaña a esta chilena. Y Martina, bueno, que estaba seca desde su sexualidad, un poco como que siente que recupera un poco la libido. Y así comienza un viaje en el que no solo la espera ya como este chileno que le devuelve un poco como su placer sexual, sino que también esta posible hermana, esa posible familia, un posible padre, interpretado por Pato Contreras. Y como todo un mundo nuevo que un poco este personaje que parte muy seco, allá crece mucho, digamos, como que una película de un personaje que está muy obsesionado como con su sexualidad y a medida que avanza quizás sea dando cuenta de que sus carencias son más afectivas que sexuales. Aparece como este triángulo amoroso en Chile y además esta familia disfuncional que se encuentra, como que esas dos cosas compiten en su viaje en Chile. Claro, aparte porque ella está acá sola, con un gato, una gata que se le pierde, después la recupera. Es toda su compañía y el representante, como no tiene mucha más gente a su alrededor. Y un padre en coma, sí, claro. Que va y le cuenta todo a su padre. Pero después hace algo muy loco, ¿no? Que decís, si una mujer lo haría, sí, seguramente lo hacen las mujeres. A lo mejor yo no lo haría. Se enamora de este jovencito, 20 añero, y se va. Se va, se va sin avisar, le toca el timbre como si nada. Sin llamar la dirección y el teléfono. Una aventurera. Una aventurera. Mucha gente dice que Martina como que hace las cosas de las cuales uno ve las películas que los hombres hacen y nadie dice, pero ¿cómo hace esto? Pero ahora que lo hace una chica. Entonces, pero me parece que Martina va al frente. A mí también hay algo de la película que me interesa, que es como enfrentar a una mujer con carácter fuerte, pero no digo carácter fuerte de mala onda, digo un carácter de ir, de ser frontal, de ir por lo que busca, con el chileno que es un ser más conservador. Entonces quería como también empatar eso. Y sí, Martina es como que va por todo y arrasa con el mundo, pero yo creo que lo lindo de la película es que a medida que avanza este personaje, me parece que se va sacando estas corazas. Sí, te iba a decir como que se suelta. Claro, y aparece la fragilidad interna. Y yo creo que es lindo eso porque al espectador, bueno, no voy a decir lo que le va a pasar a la gente que ve la película, pero según me han comentado pasa que uno, como que el espectador también vive su propia narrativa interna de cómo siente en relación a Martina, digamos que quizás primero no le cae tan bien y a medida que avanza la aprende a querer y después termina como amándola. Claro, yo lo que veo, acá estaba, te decía, muy sola, se va atrás de este jovencito y es como que de a poquito se va, es voy a decir, sacándose las capas, se va como soltando esta chica que es su supuesta hermana que se la lleva, que se encuentra con Patricio Contreras, que es su supuesto padre y es como que ahí se siente como familia, se siente como contenida, protegida. Y además también ellos la protegen porque con el final de la película hacen algo que, la hacen por cariño. Claro, a mí me parece que la película, sí, es como... La ayuda que le dan, no digamos que, pero... No, no, pero... La ayuda que le dan la hacen por cariño también. Sí, sí, digamos una película que habla para mí, de hecho, el afiche dice abajo de Dragi Martina, sedienta de amor. Sí. Y sedienta de amor, lo primero que uno piensa es como en lo sexual, pero en realidad justamente este personaje lo que tiene es que está buscando amor de cualquier tipo y Chile le da incluso una segunda oportunidad en lo... No sé si no es que le sale un contrato en Chile para ser cantante, pero en el fondo aparecen nuevos fans, como aparecen cositas nuevas que es como que ella revive un poco todo lo seca que está, porque esta seca es que ella... Ella, para mí, es un personaje muy autoconsciente que está pensando todo el rato como en su sexualidad, pero esto yo creo que va a todo lo ámbito, está seca desde lo familiar, desde lo amoroso, desde lo profesional, y un poco en Chile como que todo eso es como que fuera como una primavera para ella y vuelve como a florecer. Claro, sí, y además esto... Es una comedia, hay que... Es una comedia, en Chile no canta, en Chile no... No, pero hay por ahí... Canta solita, pero no canta en ningún bar. No, no, pero por ahí aparece una bandita, y lo vamos a adelantar por quién. Claro, claro. Pero sí lo que te iba a decir es cómo está... Cómo Juliana, que es su mamá, la tiene presente, cómo se siente la sombra de su mamá. Bueno, es muy lindo eso, porque la verdad es que nos planteamos en algún momento cómo instalar... Bueno, el personaje de Martina tiene una madre que fue muy famosa en el pasado, digamos, y vive como a la sombra de ella y ya está muerta. De hecho, vive haciendo covers. Y bueno, y es muy lindo que me... Porque hace covers de la madre. Sí, sí, hace covers de la madre. Y es muy lindo que me diga esto, porque uno siempre es como que no está tan instalada el personaje de Juliana, pero... No está. Pero claro, pero está como... Pero digamos que hay unas fichas gigantes... No, nunca se le ve, yo no recuerdo la vista. Está como en lo subterráneo de la película, en lo interno del personaje de Martina, y bueno, y que aparezca a ver al espectador, para mí es como que fue un triunfo, porque fue una decisión como tratar de dejar como estos elementos de forma más sutil. Y la verdad es que está todo el tiempo. Y bueno, y también... Pero además con una contradicción de ella, porque ella es como que vive a la sombra de la madre. Pero hace covers de la madre. Claro, bueno, pero le cena a uno medio que no le... Yo creo que hace covers de la madre, porque es la única forma de que le llegue algo. Que le llegue algo, claro. Porque nadie está escuchando. Claro, porque nunca se largó a cantar temas de ella o de otro. Es como que es muy fuerte la presencia de la madre en su vida. Evidentemente es muy fuerte. Es muy fuerte y la del padre también. Yo siempre creo que es un personaje como que huérfano. Veo un personaje huérfano, solo, y bueno, no quiero contar el final de la película, pero en el fondo, más allá de si es el final más feliz o triste, no es, creo yo, pero siento que es un personaje que termina mucho mejor de lo que inició. Y además con una puerta abierta en Chile. Y con una puerta abierta. De una familia. Claro, pero termina como eso. Yo digo como, bueno, vamos a contar un poquito. Quizá arranca, para mí arranca sola y vacía, y termina sola y llena. Como ese sería como el viaje de amor, digamos. Claro. Está en búsqueda del amor, sí, como dijiste vos. No solamente el de pareja, sino el de familia. Claro, ella cree, yo creo que en Chile lo que se da cuenta es que, o en el transcurso de la película, lo que pasa es que, quizá Martina ves que tiene como esta cosa sexual de ir, a encontrar sexo como a la vuelta de la esquina. Claro. Y bueno, quizá se da cuenta en Chile de que también puede encontrar amor a la vuelta de la esquina, y eso es algo que ella no había como abierto los ojos. Bueno, lleva una comedia muy dinámica, y con giros narrativos muy importantes, y la verdad es que estoy muy contento con haber hecho esta película. Ah, muy buena. ¿Dónde la filmaste? La filmamos más en Chile que en Argentina, pero filmamos en Argentina, obviamente. En Santiago, ¿no? Sí, filmamos en Santiago, digamos en los alrededores de Plaza Italia, que acá también existe en Plaza Italia. Y filmamos, bueno, esto me parece que la magia del cine da para decirlo, filmamos mucho de los interiores de Argentina en Santiago también. Ah, mirá. Sí, porque, bueno, por temas de coproducción, etc. Y de comodidad, seguro. Y de comodidad, sí, pero acá filmamos. De hecho, filmamos en las afueras del Estadio River, en una escena donde, cuando Chile juega con Argentina. Ah, mirá. Filmamos en la barra chilena, como en las afueras. Así que filmamos River, el viernes. Del Libertador también. Como hay escenas filmadas acá, pero de la película transcurre, yo creo, con 35% en Argentina igual, y el resto en Chile. Sí, sí, se ahorra mucho tiempo en Chile. Cuando estás en la camioneta que está en el cerro y se ve en la ciudad, ¿es así? Sí, ese es un, bueno, elegimos un mirador que se veía. Ah, ya, si yo lo conozco, me encanta ir a consultar en Chile. Santiago es un valle, entonces uno puede mirar la ciudad desde arriba, en el 360, bueno, y hay lugares que están como donde se ve mejor, y la verdad elegimos un lugar donde se veía hermosa la ciudad. Sería hermosísima. No todos los miradores uno logra ver como tan hermosa la ciudad, pero bueno, elegimos uno que efectivamente sí sería muy lindo. No, no, muy lindo, que es un viaje pendiente que tengo, que iría a conocer Chile, porque me parece que es maravilloso. ¿Vos eras de Santiago? Yo era de Santiago. ¿Vas y venís o...? Voy y vengo, sí, la verdad es que me queda muy cerca, y así que es como... Es cómodo. No es que siento... Nunca termino de extrañar Chile porque voy mucho. Claro. ¿Cuál cosa te puedo decir? No es tan lejos. No, no es tan lejos ni es tan caro. Ah, está. Y también a veces me sale el auro allá, entonces estoy yendo y viniendo, pero mi hogar, digamos, donde pago la renta es acá. Es acá. Claro, aparte hablaban de algo que salía a 1.500 pesos, y decís, ¿cuánto será? No, 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 pero 1.500 pesos son 2 euros, digamos. Ah, claro, viste, vos lo escuchás así, según, ¿cuánto será esto? No, 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 ya nosotros tuvimos nuestra devaluación a comienzos, finales de los 80, a comienzos, por ahí, por ahí ya como que ya 1.000 pesos son 2 dólares, menos de 2 dólares. Claro. Allá, pero bueno, pero digamos los precios se ajustan a eso, ¿no? Sí, no, no, seguro. Pero uno lo escucha y dice, uy, cómo suena, ¿no? Que además se queda en el momento casi sin dinero ella. Claro, bueno, sí, hay una cosa en el cine que a mí me encanta, que es como, cómo dejar de forma inteligente a los personajes como sin celular ni dinero. Ah, celular también. Porque es como dejarla como a la deriva total. Claro. Bueno, entonces sí, eso es como algo que hay que hacer. Y después lo otro, bueno, y otra cosa que me parece interesante, que bueno, es mi primera, yo tengo tres películas, las todas anteriores son protagonistas masculinos, es mi primera incursión con un protagonista femenino, fue como un desafío igual, me parece que bien logrado, bueno, ya la verá la gente y dirá. Sí, ya está bueno. Y bueno, pero algo que siempre tuve duda era como esto, bueno, justamente esto de la crisis de los 40, lo que más pasa en la crisis de los 40, me imagino yo, con una persona que no tiene hijos, sin pareja, es como el tema de tener hijos, bueno, para Martín eso no es tema, digamos, está, sus temas son otros. Yo creo que está... Me hablabas de la crisis de los 40, hay una película en cartel, española, que tiene una versión chilena, sin filtro. No vi la española, vi la chilena. Bueno, muy buena, muy igual, son exactamente iguales, era bien en la Argentina. Pero justamente también enfoca esto, la crisis de los 40, de la mujer. Yo no, la verdad vi... De la mujer. Sí, y claro, y hay como una liberación ahí, puede ser, son ambas comunidades. hay como una liberación, mira, en las dos hay una liberación de los 40. La otra es más de un momento a otro, digamos, es menos paulatina. Claro, que no tiene, pero ninguna de las dos tiene 40. Claro. Ninguna de las dos chicas tiene 40, tiene 30 y algo, porque te lo marca muy bien. Claro, acá igual a mí me gustaba la idea de ver... Está bueno esto, de empezar a plantearlo. Sí, y de un personaje que también es como que renueva su juventud, o sea, se encandila con su posible hermana, 10 años menor, y con el posible novio, o sea, con el casi novio de la hermana, 10 años menor. Y digamos que, y también con el personaje Pato Contrario, siento que como que vuelve a jugar a ser hija. Claro. Cosas que no tuvo. Me parece eso, y bueno, el otro día alguien me decía, yo siempre he pensado que Argentina es como, en el buen sentido, más anarquista que Chile, que es un país más institucional y todo. Y bueno, y la familia está en Chile, y en Argentina está como la soledad, digamos, la no figura paterna, la no institucionalidad, la personalidad de Martina. Claro. Y como bueno, y un poco combinar esos mundos me interesaba. No, no, claro, pues está, está, está bueno, además con la mirada de un hombre, porque los dos directores son, son hombres, son este, Nicolás López, el otro, y vos, qué bueno creer en esta oportunidad, que no sea desde una mujer, ¿no? Esta mirada de la crisis. Sí, no sé, la verdad es que a mí me... Me gustó mucho la idea. Ahora que lo hablamos, como que lo redondeo ahora, ¿no? Bueno, puede ser. Yo nunca pensé, tipo, voy a hacer una película, cuando los proyectos son muy largos, digamos, yo la idea la veré pensando en 2013, yo creo, entonces, digamos, y no estaba tan como en boca el tema de la mujer, entonces yo no... Digamos, pero eso me hizo como escribir un guión de forma muy desprejuiciada respecto a qué iban a pensar, y me parece que eso fue muy bueno, porque el personaje es muy complejo, no, y en el fondo no lo estoy sobre cuidando para no quedar mal o bien. Claro. Y me parece que al final igual es un personaje muy complejo, muy humano, y que puede hacer lo que quiere, y en el fondo, bueno, en general la gente que me ha visto la película, mis amigas mujeres, me la celebran, digamos, por fin mostrar una mujer que vive su vida. Claro. Esa es la libertad, que no está siendo juzgada por la película, quizás algún personaje adentro sí, pero la película no juzga como esa libertad que ella tiene. Así que eso sí, yo no pensé, tipo, voy a hacer una película sobre una mujer, no, no, medio que los proyectos a veces nacen como por pequeñas cosas, y después en el trabajo para adelante van creciendo más, y este no ha sido tal cual mis películas anteriores, que digamos, no tienen un preconcepto de quiero hablar de tal tema, sino que simplemente me pongo a trabajar sobre un personaje, y bueno, finalmente se acaba en la película, y todo lo que uno quiere exponer en la película va naciendo a medida que uno trabaja, más que antes del día. ¿Cuánto tiempo estuviste filmando en Chile? ¿Te quedaste mucho? Bueno, hay una preproducción, que fue tipo un mes yo creo, y después un mes de... fueron cuatro semanas de rodaje allá, y después una semana acá. Porque Patricio y Antonella son argentinos, tuvieron que... No, el pato es chileno. Sí, pero vive acá. Pero vive acá. Sí, Patricio, pero bueno, quise decir, vive, vive acá. Todos los tuvieron que viajar, sí, tuvieron que viajar. El resto son todos chilenos. El resto son todos chilenos, no, menos el manager que argentino. Pero a él le tocó filmar en Chile también. Ah, que no lo creas. Un par de escenas, claro. Hubo un par de escenas donde él tuvo que viajar. Tuvo que viajar también. Así que, pero eso a mí me gustó, me gustó el hecho de que, bueno, sobre todo de que Antonella, que era un personaje que la película pasaba como en otro país, de que tuviera que viajar mucho tiempo, y que sintiera, digamos, el peso del viaje. Porque, bueno, a mí me parece que los contextos en los que uno filma también, son importantes también, más allá del set en sí mismo, sino que si el actor vuelve a su casa o no vuelve a su casa, todas esas cosas, me parece a mí que suman. Como la experiencia del actor mismo, después se traslada, yo creo, a la cámara. Y la casa donde vive el escritor, el novelista, el padre, sí. Patito Contreras, es de Chile. Eso es de Chile. Lita casa, me gustó mucho. Es muy linda, es como de un arquitecto muy famoso allá, que se llama, oh, se me fue el nombre. Bueno, pero es un arquitecto muy famoso allá, que, que, hizo como muchas casas en una comedia que se llama La Reina, que está como más en las faldas del cerro. Y, uy, me quedé con el nombre. Bueno, y de hecho, bueno, y la casa donde está, la casa de mis padres está a dos casas, así que. Ah, no es la tuya. no es la mía, pero es el mismo condominio, es el mismo lugar. Preciosa, me encantó esa casa. De ladrillo, digamos. Claro. Son todas así. Castillo Velasco, Fernando Castillo Velasco, se llama, que hizo como instauró estas casas de ladrillo. Ah, muy lindas, yo no las conocía. Bueno, allá, y las casas también, como acá, son casas para filmar, exclusivas, este, que se alquilan. No, esta casa vivía, no hubo que alquilarlas, pero, digamos, filmaba una casa donde vive... Vive gente. Vive gente, de hecho, ahí antes vivía un director de cine, entonces, pero ya no vivía ahí, pero bueno, hubo que hablar ahí con él primero, después con él. Pero bueno, y uno cuando filma, se toma la casa de la gente. Claro, esa es la historia. Sí, sí, porque la gente cree que es solo lo que ve la cámara, pero no, detrás de cámara está el quilombo. Hay muchísima gente trabajando. Ah, buenísimo. Así que bueno, linda experiencia, aparte de volver un poco a Chile, si bien vas y venís, pero ir a trabajar allá, también es lindo. Sí, no, no, y para mí es, para mí es súper, fue una súper buena experiencia, porque es primera vez que, que yo voy a sacar una película, que es una coproducción, o sea, es mi primera película argentina. no es solo chilena, esta película también es argentina, entonces eso me, eso no sé, para mí es hermoso, como bueno, no sé, ahora el subte, las calles, la picha de la película. No, claro, claro, no, lindo. Bueno, mañana se estrena acá en la Argentina. Mañana se estrena acá en la Argentina, y se estrena en, no, en, la verdad es que en Capital, solo va a estar en el Bama, que queda acá en el obelisco, el Bama Cinearte. ¡Muy linda sala! Sí, muy linda sala, y vamos a estar en nueve salas más, ahora estoy buscando la lista exacta, pero sé que vamos a estar en Rosario, sé que vamos a estar en Neuquén, en Mendoza, en la Sala Cinta, en La Plata, y en el Gran Buenos Aires, ahora está viendo como... Y después seguramente vas para el Gomón. Sí, seguramente después vayamos a Gomón, pero bueno, lo primero, siempre lo más importante, sí que a la gente de Buenos Aires, lo invito al Bama, a ver esta comedia, que divertida, sexy, me parece que además, como una comedia inteligente, que se dejaba como reflexiones. Y más bolita sala. Fácil de llegar. Además, muy linda la sala, sí. Fácil de llegar. ¿Y Chile cuándo se estrena, o se estrena o sea? En Chile no, se estrena en octubre. Acá estamos. Estamos en Bama, en el Gran Buenos Aires, en el Showcase Aedo, en Hoyt Center, Unicenter, y en Village Merlo, en La Plata, en el Cinema San Martín, en Rosario, en el Monumental Rosario, y el Village Rosario, en Mendoza, en el Village Maipú, y en Neuquén, en el Village Neuquén. Así que eso, estamos muy contentos y ojalá que, la verdad que la crítica hasta ahora ha hablado muy bien de la película, así que ojalá que el público vaya a las salas, que al final uno trabaja tanto para hacer cine, para que después estén tan poquito en cartelera, eso es medio asesinante, así que ojalá que la gente vaya y la película es eso. Mañana vas a estar en el estreno. Mañana es el estreno. ¿Pero cómo vas a estar? Mañana yo, digamos, hay una función especial como para el equipo en el Bama, a la noche, que me parece que quizás quedan a la venta alguna de trap, pero me parece que más para invitados. Ah, está bien. ¿Pero que la gente te quiere ir a ver o algo? No, no, ahora no lo tengo claro, tengo que hablar ahí con Guillermo Cisternas, que es el que maneja así. Ay, Guillermo Saboroso también. Y después en octubre ya en Chile. En octubre ya en Chile, que sí, ahí vamos con todo, así que, bueno, y acá también vamos con todo. Así que nada, ojalá para mí es como súper, estoy muy emocionado y ansioso de tener el estreno acá y que la gente la vea y empieza a empezar a leer en redes sociales qué opina. Claro, seguro. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Bueno, te voy a contar.